¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Un gran saludo para todos ustedes y bueno, bienvenidos a la parte número 13 de jugando Fire Emblem para los Radiance. Bueno, ahí poniéndome las pilas pim pam ahí con esta guía, bastante rápido que estoy trayendo las partes últimamente. Bueno, bueno, tampoco una cosa que todos los días subiendo, no, pero ahí va, ahí va, no está mal la verdad. Y bueno, parte número 3, el número de la mala suerte, pero bueno, esto no va a tener importancia en esta parte porque yo sé que me va a ir bien. Bueno, ojalá, pero bueno, vamos a darle a la siguiente parte y bueno, ya hice todo detrás de cámara y tenía un libro secreto. Y se lo di a Oscar, ya le había dado uno a Void, alguno pensará por qué no le diste a él que usa hachas. No, ya le había dado uno y Oscar tenía más bajo incluso la habilidad, así que le di a Oscar. Y bueno, ¿qué más hice? Ah, tenía una gema roja él y la vendí. Y tengo 38 mil monedas, aparte, o sea, yo pensé que tenía menos, no sé de dónde salieron tantas monedas, no sé, pero bueno, está bien, ¿no? Es que no compro muchas cosas, por eso. No, 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 no sabía la verdad que tenía tanto. O sea, ¿soy rico, cabrón? Bueno, espérate, espérate, no tanto, güey. Pero bueno, está bien cuando quiera comprar cosas, pues no hay pedo, ya de ahí tengo ahorrado. Y bueno, vamos a un mapa de un desierto. Es que, hostia, todos los Fire Emblem que jugué, o sea, los tres de Game Boy Advance y este, todos tienen un mapa de desierto, o sea, es una cosa que tú dices, no puede faltar un mapa de un desierto, ya tarde o temprano juegas un Fire Emblem, y ¿cuándo tocará el mapa del desierto? O sea, tú ya andas pensando, ¿no? Y más o menos siempre toca por la mitad del juego. O bueno, más o menos, pienso, ¿no? Que es la mitad del juego. ¿Qué capítulo es este? 15. ¿Cuántos capítulos serán? No sé exactamente, pero me imagino 30 capítulos o algo así. Digo, ¿no? No es que todos los Fire Emblem tengan que tener ahí 30, 31 capítulos. Bueno, los de Game Boy Advance venían teniendo más o menos eso, pero no, en este no sé, la verdad. Pero se me hace, no tengo una idea, simplemente, no es que, hostia, ya jugó el juego, no. Estoy jugando de modo sorpresa, ¿no? Pero se me hace, yo tengo una idea, tal vez que tengan 30 capítulos, a lo mejor me equivoco. Pero bueno, ahí vamos a elegir las unidades. Muy bien, ya todas las que quiero, pues ya están. Y ustedes, no los quiero. Sí, estoy así, no los quiero. Así que, posiciones. Aquí hay que recordar que tienen menos movimiento, porque están en desierto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este cabrón puede ser peligroso cuando se transforme. O estos se transforman, ¿verdad? Sí, estos se transforman, hombre. Ya les digo, anduve checando detrás de cámara. Y bueno, ahora no están inofensivos, ahí no aparece, o sea, no aparece el recuadrito rojo ahí como que pueden atacar. Pero por el momento, después van a atacar y se van a poner cabrones. Este me da mala espina, así que yo creo que dejo ahí a Titania. Tú por acá estás bien. Mi curandero, ahí está bien. Y tú, vente por acá yo creo. Y sí, que lo dejé simplemente con lo que tenía. Nada más tiene una poción, una espada, pero... Está a nivel 19, está perfecto. No sé, tú quedate ahí, mi arquero. Ah, le di un arco de acero, sí. Vamos a empezar. Un arco de acero que tenía yo de... De ese, el sniper que yo tenía, la unidad promocionada ahí. Que después se fue y nunca más lo vimos. O sea, nunca más se supo nada de él. O sea, aguanté, un momento. Animación. ¡Apa! ¿Qué pasa? No quiero animaciones. Me van a quitar mucho tiempo. Ah, y le di la chastecina. Sí, es la chastecina. Sí, es la chastecina. Hostia, no, no le di bien. Pero bueno, ahí le di una chastecina que le va a servir mucho. Esto. Uf, tú sí que tienes poco movimiento. Bueno, unidades montadas aquí. Bueno, salvo unidades voladoras, ¿no? Pero los jinetes, pues sí tienen muy poco movimiento. Eso se mantiene en todos los Fire Emblem. Al menos los que he jugado, ¿no? ¡Oh! Ítens ocultos. Una moneda, o sea, muy útil. Ítens ocultos, o sea... Esto es muy fiel, ¿eh? Muy fiel a los Fire Emblems de Game Boy Advance. Cosas ocultas ahí. Nada más le faltan los esqueletos. A ver, voy a alejar un poquito de esto. ¿No hay esqueletos por ahí? Me acuerdo que en los esqueletos siempre había cosas ocultas en los de Game Boy Advance. Es que siempre, es que siempre... Hostia, que se van a transformar todos. Ah, qué pérdida de tiempo más grande, ¿eh? O nada más se van a transformar algunos. Eso se transformó ya en un felino, un gato ahí. Uf, cuidado con esos. No mames, se van a transformar. Qué pérdida de tiempo. Es que es increíble, ¿no? A ver, maldito. ¡Oh, falló! Bien. Toma. Uy, nada más un ataque. Bueno, son peligrosos estos, ¿eh? Cuando se transforma... Y tú ni siquiera estás transformado aún. ¡Pinche suicida! Encima tengo mi arquero aquí, encima. ¡Cabrón! O sea, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa? Uy, no. Te hago picadillo. Un momento. ¡No! Hasta con esta, que es la livianita, hombre. ¡35! ¡Hala! Pobrecillo, ¿eh? Ahí sí que le iba a meter el puño. ¡Uy, no le das crítico! Tiene 7%. No le hagas, cabrón. O sea, 7%. No, no puedes hacer crítico. Vamos. No, ya no va a ser. No, pues no hizo. Muy bien. Así me gusta, que no le das crítico. Quiero que lo mate mi arquero. Quiero que estaba en nivel 8. Ahí viene, pero tiene que aumentar un poco más todavía. ¿Uno normal? Pues sí, uno normal. Bueno, hombre. Algunos dirán, ¡eh, pinche abusivo! ¡Eh, no se transformó, cabrón! ¡No seas abusivo! Se iba a transformar en la próxima y no hay que... No hay que esperar a que se transforme, hombre. Así que, bueno. No era la unidad para reclutar ni nada. Simplemente era un enemigo. Hay que deshacernos de ellos. Habilidad, velocidad y HP. Bueno. Tres cosas ahí. No está mal. No está mal. Not bad ahí con la cara del meme. Pero, está bien. No me quejo. A ver, Oscar. Tiene buena defensa. Así que, no me preocupa tanto tú. Uy, aquí. A ver. Tú, ayúdame contra este. Maldito cabrón. Tienes 23 de vida. Te iba a hacer 10 con... Con Ileana. Ok. Me quedaría para matarte justo con Ileana. A ver. Vamos a checar por si las moscas una vez más. No quiero... Sí. Técnicamente sí. Si es que no falla. Si es que no fallan, técnicamente ya te tendría que matar en este turno. Ah, hijo de tu madre. Eso me dolió. Y sí. A mi sonido de mágica no le afecta... La movilidad del desierto. Uy, 73. No vayas a fallar. Oye. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡73! O sea, vete... ¡No! Hasta me cambia la voz. ¡Hostia! ¿Cuánto movimiento tiene? No puede ser. No. Encima me la... Ay, tiene muy poca defensa ella. No jodas. Me la van a matar. ¿Por qué coño fallaste? No. Tú no lo puedes rescatar a él. No. No tienes suficiente constitución. ¿Tú? No. Menos tú. Parece que ya me jodí. Parece que ya me jodí. Por eso lo grabé en el slot 2. Por las dudas. No, manche. O tal vez no taqué él porque está herido. No, no creo. No, no creo. No, hasta ahí no alcanzas a mi curandero. No. Uy. Tú sí correte. ¿Hasta ahí? No, pues hasta ahí no alcanzas. Uy, no jodas. No. Hice tan bien. Ok. Se distrajo. ¿Pero el otro alcanza a Lilina? A Lilina. A Liliana. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No estás jugando el esborceal? O sea, ¿qué coño? ¿Cómo? Ok, perdón. Me confundí. Bueno, es obvio que me confundí. O sea, un meme ahí gigante. No me digas, cabrón. Uy, menos mal, cabrón. Es que tiene muy poca HP. Yo estoy ahí el pendiente. ¿No alcanzas? Ah, joder. ¿Tú le haces buen daño? Bueno, a ver. Vamos a grabar. Uy, voy. Sí que está muy herido. O sea, daño. Uy, 18. Te hace mierda. Te destroza, pobrecito. A ver. ¿Cuánto te curo? 25 puntos, bueno. Está bien, ahí. Pero tengo que matar a huevos. Si no, pobre Riz. Pobrecito de Riz. Es que no lo mato. Uy, 2 de 10. Estás lento tú. ¿Y con esta? ¡Hala! Hazle un crítico si puedes. ¡No! Oye, cabrón. ¿Qué pasa? No, hijo. ¡Hombre, no! No puede ser. Tú no vas a alcanzar hasta allá. Simplemente lo matas tú. No, tú no alcanzas, ¿verdad? ¡Oh, joder! Bueno, tú. Ya. Con esta, simplemente. Ahí está. 100% de chances. Hasta nunca. Bien, Ileana. Me fallaste el anterior, pero... Uh, buena experiencia. Eso me gusta. A ver, tú. Uh, te puedo atacar con... Antes que te transformes, cabrón. Te voy atacando. Y ahí con Soren, alcanzo. Y a ver si le hago doble. Ataque doble. ¿Qué pedo? ¿Qué leches? Ah, es que tenía el seleccionador. Pero quédate ahí, hombre. ¿Qué pasa? Ahí no me dejas mover. ¿Qué? Narices. Hombre, no. Yo la quería matar. Bueno. No te quedes cerca porque por ahí se transforma y te va a ir mal. Así que mejor quédate lejos. Ah, pero Oscar no tiene problema. Tiene buena defensa. Así que, pues, no hay pedo. Lo único que le puede hacer mucho daño es la magia. Pero aquí no hay... No hay magia al acecho por aquí. No hay pedos. Tú, muévete nomás. A ver aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Los otros los voy a tener que ir a buscar? ¿Los que están a mi derecha? Uy, cuidado con eso. Son rápidos. Uf. Ostras, ya se transformó. Este también. Uy, no. Uy, no. Ah. Contra él, pues. Tres de daño, bueno. No es mucho. Es poquito. Vamos a mirar un ataque. Bueno, es que está lento. Y esos cabrones son rápidos. Ok, no se transformó. El otro baboso. Bien. Uy. Alcanzó. No mames que... Ah, ¿con arco largo? Nah. Con arco largo no. ¿Qué es? Ah, es que es medio... Es medio malo ese arco. O sea, no me gusta. Pero bueno, aquí se nos quieren complicar las cosas. Uy, ¿tú alcanzas? No, todavía no alcanzan. Son un poco lentos. Cinco de daño. Ah, es que te dejé con jabalina. Qué asco. Sí. Oh, no. Un momento. ¿Esto te alcanza todavía? No. No. Sin modo. ¿Cuánto le haces tú? ¿Ya lo matas? Aquí. No. Yo lo quiero matar con él. Bueno, ahí es el... Bueno, si no, pues no importa. No importa. Que lo mate Titania. Uy, Rolf. Pero, a ver. Grabo aquí. Por si... Este otro después se transforma. Y, bueno. No. Grabo antes de mover a Titania. Así lo rescata... Ay, no me ves que está Soren también. Ay, entonces, pues no sé, cabrón. Creo que ya la cagué. Si es que se transforma ese mamón... Uh. Oh. Pude haberla cagado ahí. No jodas. A ver. Tú te curo y, bueno. Lo malo es que tú no tienes mucha defensa. Eso es lo malo. Tienes buen HP, pero... Ostras, lo curó todo. Bien. ¿Cuánto? Nada más siete. O sea, es poco. Es bastante poco. Pues no sé qué hacer aquí, eh. No sé si mandarte mucho para aquí a ti. Hombre, usa esa. ¿Para qué está? Aquí, ¿cómo hacemos? Tú, se me hace que puedes esquivar a estas idiotas. Tú eres muy rápido. A ver. Acérquense con cuidado. Ahí, despacio. Pim, pam. Pasito. Ostia, cuánto movimiento, ¿eh? Tiene un chingo de movimiento. ¿Y ustedes en qué te transforman? Ay, no. En esos gatos también. Bueno, tú eres un tío. Esos son más lentos, pero hacen más daño. No. No. Hijo de tú. Te dejé con la liviana. No te puede hacer doble. Perfecto. No te hizo doble. Ay, no. Jodas, pero igual quedó. Ok, no se mueven. Ah, no chingues que lo voy a tener que ir a buscar. LOL. Y este tonto. Este pobre diablo aquí. Es que es un pobre diablo. Uy, se trabó. ¿Por qué se trabó? Es que es un pobre diablo este tipo. No se transformó y, bueno. Ya, ya valiste. Ya está. Cabrón. O sea, no te transformaste a tiempo, pues ya te jodes. Ahora se transformó. O sea, LOL. Un poco tarde, ¿eh? Me parece un poco tarde. Eh, ¿con este me alcanza? A huevo. 100%. No te salvas, pero... Ni en mil años. Adiós. Y, bueno. Uh, casi aumenta. Ok, pobrecito. Pobrecito. Casi siento lastima por él. La golpinchamos. Bueno, esto no... Estos pudimos ver que son inmóviles. O al menos hasta ahora no se movieron. Ya después me van a trollear y se van a mover, seguramente. Uy, no alcanzo. A ver, contigo. Necesitamos de tu ayuda. Bueno, ya mátalo, hombre. Ya mátalo. Toma. A ver, falla. No. Joder. Muere. Ok, hay 14 minutos y... Pues la cosa pinta bien, ¿eh? No sé si matar a esto sería buen... ¿Cuántos hay? Hay cinco. Tampoco fueran tantos, pero... Bueno, ahí sería algo de experiencia. No. Primero vamos a curar a ella. Después a... No hay problema con Ike. Es que Ike... Ya está fuerte Sotel, cabrón. Ya se comió... Se comió su sneaker del día. Y ya quedó bien... Bien fuerte Sotel. Y bueno. A ver, este cabrón... No, ese se va a transformar en uno de estos, ¿verdad? Sí, sí. Creo que sí. Así que, pues... No, me parece buena idea ir contigo. Yo creo que si voy, voy con ella. ¿Tú alcanzas? Cuando te transformes, tal vez, ¿eh? Así que... Con las dudas... ¡Uf! Pobre Riz. Si lo llega a... Alcanzar... Nada, pues... Hagan lo suyo. Vale. A ver si alcanza ahora. Este se transforma en un gato. Sí, sí. Y este también. Es que qué mole. Este es que son... Oh, este sí se acerca. Ah, ¿contrae? Pues no hay pedo. ¡Uy, cabrón! Oye, 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 hermano. Tranquilo que ya me estás queriendo molestar, ¿eh? Encima se vino el otro también. Molestos. Y bueno... Eh, vamos. Hay que activar la cosa. Está muy... Está muy... Muy calmada la cosa, ¿no? Ahí como que no hay mucho que decir. Está acordando que... Me viene comentando Skulkot en esta guía. Pero yo sé que no le gusta el juego. Y me pone... Eh, ¿cómo? Y pone ahí... Los que comentan que le gusta el juego. Que, pues... Muchas gracias a los que le está gustando la guía. Comenta, eh, ¿cómo les puede gustar esto? O sea... Yo sé cómo es Skulkot. Yo sé que está trolleando nomás, pero... Me está acordando. Viene a decir... No, no puede ser. ¿Cómo? Es que... Parece... Los misterios del mundo. No sé qué puso en un comentario. Me dio mucha risa, la verdad. O sea... Fuerza, LOL. Suerte y HP. A mí me gusta el juego. Está bien si a Skulkot le gusta, ¿no? Dijo. No sé si lo jugó. No sé si lo habrá jugado. Pero él dice que no le gusta. Está muy bien, ¿no? Si no te gusta, pues... Es tu decisión. Y, pues, está perfecto. Pero bueno. Yo sé que me comentan ahí para trollear nomás. Yo lo conozco bien. Si le haces un crítico... A ver, vamos a grabar. No hice mucho sello en esta, eh. Si le haces un crítico, lo matas. ¡No! Pero... O sea, ¿para qué diablos te doy el hacha asesina? Es para que hagas crítico. Dos de siete le quedarían tres. ¿Te voy a matar con él? Dime que sí. ¡Perfecto! ¡Un gusto! Vamos. Bien. Y cien por ciento. Perfecto. Pensaba que podía fallar y que... ¡Uh! Él sí que falló. Bien. Eh, ya estás sin nivel tope, tú. Deja de matar, cabrón. Ya, demasiado. Ok, mata a mi ladrón por fin. Encima con crítico. Muy bien. Me ha encantado, eh. Encima sube de nivel. Nivel 12, creo. Bueno, ahí el ladrón viene subiendo sus niveles también. Fuerza y HP. Voy a subir a velocidad, ¿no? ¡Uh! Un bastón psíquico. Es para sanar de lejos, ¿verdad? Creo que sí. ¡Ay, no! Titania va a tardar mil años para llegar hasta allá donde están los otros. No sé si ir por ellos. ¿Voy a por ellos? En todo caso, creo que iría con Oscar también, ya que tiene buena defensa. ¡Uy! Pero no tienes poción, tú. Y... Bueno, nada más tres puntos te bajaron, pero... Si te envío, quiero enviarte bien sanito. A ver, tú mía me puedes ayudar contra esto, ya que eres rápida. A ver. Mmm... Vamos a grabar. Y ya, para la próxima que... Para la próxima sí, que vengan a atacarte. Pero espera que acerque un poquito más a Riz. Ah, y en mis otras unidades también, porque tú sola no vas a poder. Aparte no tienes tanta fuerza. Así que no, tú sola no vas a poder, mía. Vamos... Contigo también. Ah, joder. ¿Alguien herido por aquí? Ah, sí, tú. No, es que ya me estaba olvidando. Lo dije en el turno anterior. Eh, voy a mandar sanito a Oscar. Y ahora... Eh, ¿alguien herido por aquí? Así como que... ¿Qué pasó? Joder. ¿Qué, qué, qué... Me olvido las cosas tan rápido? Una memoria... Bueno, a veces sí me recuerdo cosas que... Bueno, no sé qué estoy hablando, hombre. Deja de hablar cosas así que no tienen importancia. De la memoria y yo qué sé. Estamos jugando, hombre. Esto no tiene nada que ver. Bueno, ya. Tú, ¿qué haces? Ah, huevo. Estás herido también. Tú también, pero... Puedes ayudar como quieras. Ay, no le di ningún... Bueno, supongo que alcanzará. Ay, con los bastones que tiene Riz. No le di ninguno nuevo. ¿Cuántos osos tienes todavía? 15. Nada de tesor, hombre. Ah, pues sí, está... Alcanza, alcanza bien. Joder, es que ustedes son más lentos que yo que sé. Qué lentitud, madre mía. No, un momento. Ah, pues sí, está bien. No, ahí no. Aquí. ¿Con qué te dejo? ¿Con algo liviano? No, pero quiero... Te dejo con la normal. Así no le haces tan poquito daño. Porque no sé si me voy a alcanzar después con mis otras unidades. Ya que tienen buena vida esos malditos gatos. ¡Lol! Pasó tanto... Hostia. Pasó tanto tiempo ahí que se transformaron. Que ya se transformaron, lol. Ah, bien, te atacó primero. ¡No, hijo de tú! Bueno, es cierto que le había aumentado el HP. Es que ya me he olvidado... Hombre, me he olvidado todo. Que le había aumentado el HP, es cierto. ¿Tú me vas a ayudar? A huevo que sí. ¡Toma! ¿Qué nivel estás? ¿Ole, nivel 3? Ah, sí, tú habías matado al jefe en... En el nivel anterior. Y tú también me vas a ayudar contra este. Dale... Le hacía 6, ¿verdad, conmigo? No, pues si te doy con esta... Daba un 9 y 99% de chance. O sea, no voy a fallar. Y... Bueno, dale con ese. Esto... ¿Qué? No te dije que le hagas crítico, hombre. O sea... No sé, no sé cuál es tu pedo. Nivel 10, bueno. Bien, entonces. Resistencia. Es que ya no me vuelvo a quejar de ti, eh. Cinco cosas. Perfecto. Es que ya... Ya no me vuelvo a quejar de ti. Quédate ahí y te curo. Igualmente a esta no alcanza. Vamos a curarte. Bien. Es que no me vuelvo a quejar de Rolf, eh. No me vuelvo a quejar de ti. No dije nada, eh. Aquí no pasó nada. Ok, perfecto. O sea... Cinco cosas. Y nivel 10. O sea, viene muy bien. Vamos con ustedes dos. Muévanse. O sea, muevan ahí. Activen, cabrones. Tómense un Red Bull. Van a ver cómo van a tener más energía. Tómense un Red Bull, ustedes dos. Vamos. Terminamos. Eso, es pequeño. A ver, falla. Hazme la buena, falla. Hijo de tu madre. Hazme la buena, te dije. Ah, es que lo había dejado con la... Bueno, tampoco que tenga tanta diferencia de chances. Pero bueno, igual lo había dejado con algo bastante pesado. Ayúdame a debilitarlo. Ah, estos entre varias unidades son muy fáciles, eh. Ahí, pues... Me hieren, pero me vuelvo... ¡Lol! Así que chiste, eh. Así. No, está que doble encima. ¿Para qué gasté esa? Ahora que lo pienso. Hombre, no. ¿Para qué gasté esa? Encima me da mucha experiencia. Ni está transformado ni nada. Bueno, mejor. Ok. Así. Hombre, qué fácil. Está bastante... Fácil el mapa. ¿Qué puedo decir? No está difícil. Ni mucho menos, eh. Está bastante fácil. No, no, no. ¿Qué no está difícil? Está bastante fácil. No es que digo así, eh. Ah, no está difícil. Bueno, como que más o menos ahí es retador. No, hombre. Esto está muy fácil. Pero bueno, tampoco quiero... Darme la... De tanto de... De... Lo voy a pasar así, pim, pam. Porque después me trolean y, pues... Todas mis especulaciones ya se van al diablo, ¿no? Cuando me trolean... Y ya se transforman, lol. Me pregunto si se... Si... Si me pongo a su alcance... Pues ya me tienen que venir a atacar. Ah, no. Pues están transformados ahora. Madre mía. Bueno, para que sigan ganando experiencia. Sobre todo tú. Te tienes que aumentar más. Es de mis pocos jinetes. Me acuerdo que todos los Fire Emblem yo... Mis jinetes siempre los tenía en alto nivel. Casi siempre. Pero a él, pues... Es la excepción. Y si te dejo con esta... Te puede dejar con la otra. Pero es demasiado... Vas a hacer demasiado poco daño. Así que, pues, no. Y este de arriba... Mmm... Ella tiene más defensa que Void. Bueno, un punto más. Que Void... Tiene bastante HP. Pero el cabrón no se cuida nada, ¿eh? O sea, mucha HP, mucha HP. Pero... Te golpean y ya quedas... Bien tocado, cabrón, ¿eh? Así que... Ve bajándole ahí con el HP. Tranquilo con el HP. Porque si no tienes buena defensa... Pues tampoco que te sirva tanto. Nada. Ok, ahora te decides a venir. O sea, me haces dar... Me haces venir... Y ahora vienes. O sea... Qué leche. Para eso tú hubieras quedado donde estás. O sea, me da igual. Ya, ya está a altura. Toma. ¿Cuánto te... Tenía 86? O vi mal yo. Tenía 86. Creo que tenía 86, ¿no? A lo mejor vi mal. A lo mejor fue 76. Hostia, ¿por qué falló? Bueno. Ay, no. Un momento. Todavía este tetra... ¡Uuuh! ¡Epa! Cuidado, ¿eh? Cuidado que casi, casi... Me la mandó, pero no. Me fijé ahí. Casi, ¿eh? Cuidadini. Que la cosa sale mal, ¿eh? Y bueno, nada. No hay nada que decir en este mapa. Es que es... Nada, pues qué fácil. ¡Oh! ¿Qué te acercas? Me queda un beso. Me queda un pico. Hombre, hombre. Tranquilo. Que yo no quiero besar a ustedes más raros. Hay que se transforman. ¿Qué coño son ustedes? Yo no... No. Aparte que no soy ahí, hombre. Pero... ¡No! Me hace... Me hace... ¿Saben qué? Me distrae este hijo de... Hostia, me da mucha experiencia. Encima que, hombre. Fue tan difícil matarlo. Fue tan difícil que me tienen que dar mucha experiencia, ¿no? ¿Se acerca ahí? ¿Qué me quieres dar un beso? O sea, no me hace nada, hombre. Se me acerca, no más. Este también. ¿Le quieres dar un beso a mía? Bueno, es linda, ¿no? Esto es buena elección. Buena elección. Pero... Aléjate de ella. Así te lo digo. Aléjate de ella. Que le vas a dar un beso tú, asqueroso. Largo de aquí. Pues sí. Toma. Ya están destransformados, hombre. ¿Qué me preocupo? Ahora sí. Le querías dar un beso a mía. Pues te va a matar. Pues te va a matar por cabrón. No, usa la común. Ahí está. Te mata por cabrón. O sea, ¿qué pretendes? Largo de aquí. Vas a pretender tú estar con mía. Hombre. Ahora sí. Nivel 14. Bien. A ver. HP. Fuerza. Bien. Y velocidad. Bueno. Fuerza. Está bien. Que te hacía falta un poco. Aunque no tiene tan baja. ¿Eh? 12. Pues no está mal. Oscar tiene 8 el cabrón. Que era nomás. O sea, es... Oscar es... Es muy debilucho. En serio. Es muy debilucho. Porque nada más 8. O sea, qué poquito. Y está en nivel 13. Pero bueno. Ya después va a ir aumentando. Aunque bueno. Si ya no aumentó en todos estos niveles. Pues ya... No puedo pretender que ya llegue con una fuerza elevada. Más adelante. Pero por lo menos que sea un poco más aceptable. ¿No? Que no quede ahí tan... Tan flojo. Ah, no mames. No me chingues. No me chingues. Me tenía que venir a molestar ahora. No había grabado. Joder, macho. Qué pesado. Nada. Voy a tener que pausar. Ya vengo. Ah. Continuamos, chicos. No me los creo. Qué mamadas. Bueno. Tampoco tardé tanto. Ahora han sido... Cinco minutos. Tal vez un poquito más. Ay. No fue mucho, hombre. Pero qué mamadas. Ah. Igual está fácil el mapa. Está fácil, eh. Y sí. Ella en el nivel que aumentó justo mía. Nada más me ganó una cosa. O sea. Qué mamadas. Nada más me ganó fuerza. Bueno. Está bien. Ganó fuerza. Pero... O sea. Ella no tiene tanta. Está bien. Pero... Ay. Que me había ganado tres cosas antes. O sea. Qué pesado. Qué pesado yo. O sea. Yo mismo. Porque... Porque yo me la mandé. O sea. Justo se transforma. Bueno. Pesado él también, ¿no? Porque este cabrón ahí. De... A la derecha ahí de... De void. Ese cabrón se mamó. Justo se transforma en el momento menos indicado. Bueno. Como quieras le haces un ataque nomás. Gastas ese libro. Ya. O sea. Qué pesado. Justo se tiene... Uh. Aumenta el nivel Soren. Ok. Ahí. Perfecto. Bien. Nivel 14. Habilidad. Suerte. Defensa. Resistencia. Y velo... Cabrón. Eh. ¿Qué pasa aquí? Va a venir el mundo abajo. Soren nunca había ganado cinco cosas. Creo que no. Vaya. No. Tú no ataques. Oh. No lo matas. Bueno. Entonces sí atácalo. No lo vas a hacer crítico. Hace... No. Hijo de tu... No. ¿Qué no escuchas? Es que... Cabrón eres. Bueno. Ya está a nivel tope. HP. Velocidad y defensa. Está bien. Va a nivel tope. 20 de velocidad. Bueno. Es respetable. Y... Sí. Me sigo diciendo. Qué mamadas. ¿Cómo me pudo...? Es que cabrón justo se va a transformar ahí. Bueno. Fue mi culpa también. Porque había pasado mucho tiempo ya. Yo me tenía que haber imaginado ya que... Se podía volver a transformar. Como había pasado mucho tiempo. Pero... Nada. Simplemente... No importa. No fue mucho igual. Y lo hice detrás de cámara. Pues... Bueno. Perdé tiempo, ¿no? Y bueno. Ya vamos acercándonos ahí contra el líder enemigo. Y contra ese otro cabrón ahí. ¿Quién lo puede ir matando? Pues cualquiera. Ahí ya. Se acaba de... De... Destransformar. Así que... Pues ahora sí que va a pasar varios turnos para que se vuelva a transformar. Me acerco. Bien. Ahí a tres espacios más que es suficiente. Nada más atacas a corta distancia encima. Así que pues... Ya. Ahí estoy a salvo. Más que a salvo. ¿Te puedo matar? Dos de nueve. Con esta nada más uno. Lo sabía. Ah, pero te quiero matar en este turno. No me hinches las bolas tú. Toma ya. Te mato con titania. Pues ni modo. Como quiera ahí Oscar mínimo va a subir un nivel aquí yo creo. Como mínimo. A ver. Qué pesados estos malditos. Tengo que venir a buscarlos. O sea, qué pesados, ¿no? No se pueden venir a la... O sea... Nada. Pues se quedan ahí. ¡Ay! No quiero pelear. Qué pesado. Te tengo que ir a buscar. O sea... 6%. No le das crítico. Es que ya me están trolleando. Ok. Bien. 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 Así me gusta. Por fin. Subes de nivel y no haces crítico. Muy bien. Y nada más subes... Buah. ¿Qué te puedo decir, hombre? ¿Qué te puedo decir? O sea... Nada. Te miro y no te digo nada. Pues ya. Haz lo que tú quieras, hombre. Te mato con él. ¿Qué nivel? ¡Ostras! ¿Cuánto subió? Nivel 10. Bueno. Subió dos niveles en este... En este mapa. A ver. Bueno. Este obviamente va a quedar transformado. Ah. Pero pues qué fácil. No te quejes, hombre. Si está fácil, pues... Está fácil. No te quejes. Lo puedo debilitar aquí a larga distancia. Y ahorita se mueve y... ¡Pum! Había grabado igual, eh. Ahorita se mueve y me ataca a Ileana y... Me lo mata de un golpe, hombre. Tiene menos HP que Soren, incluso. Y a Soren me lo mataron de un golpe hace rato. Hay que ver cuánta defensa tienen, igualmente. No, pero tienen poco. Tres. Los dos tienen lo mismo. Hostia. No se salva ninguno de los dos, eh. Estos cabrones son peligrosos. A ver, tú. No, 83%. Bueno, hay que debilitarlo ahí... Con mis unidades mágicas. O mi arquero también. A ver, tú. Muévete. Que tengo que... O sea, está casi en la esquina el cabrón. Qué pesado. LOL. Qué fácil ahí arriba. Entonces... Es muy fácil ahí arriba. No, esto se puede transformar en cualquier momento. No me voy a arriesgar ahí... Uh, ok. Está bien. Esa cosa ahí, pero... Digo, está bien, pero... Ahora pienso... ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué sirve esa cosa ahí? Fragmento de estatua, creo que decía. ¿Para qué me sirve? Para algo de ser... Ileana, ya es la segunda vez. Detrás de cámara me falló un ataque también, eh. Y no es broma. Uy, cabrón. No vas a ser crítico. Lo matas, eh. Triple daño. Tenía 29 HP. Sí, lo mataba. Le hacía 30. Así que, pues... Cuidado, eh. Cuidado con lo que haces. Qué... Cero de daño, LOL. Te acerco ahí para después... En el próximo atacarte con el de acero... Si algo te voy a hacer. Y sí, ya se transformó. Sabía que no iba a pasar mucho... Para que se vuelvan a transformar. Este maldito ahí abajo... Lo tengo que ir a buscar. O sea, qué pesado. Pero me vale la experiencia. Así que, bueno. Ojo, que en cualquier momento se puede transformar y... Y bueno, me sale mal la cosa, ¿no? Bueno, ya matándolo a este, pues sube de nivel. Oye. Sí, pues va a subir de nivel. Yo creo. Matándolo a este. Y allá arriba que vaya titania, ya, hombre. Múdanse rápido. Muevan ahí las patas. Díganle al caballo donde han motado... Que muevan un poco más las patas, ¿no? Denle agua. Algo para que vaya un poquitito más rápido, ¿no? Hostia. Tengo que aguantar ahí. Ay, no, no importa. Hombre, que se quejaba de todo, ¿no? Dale con esto que tienes más chances. La otra le hace más daño, pero... No sé si le vayas a golpear. Toma. ¿Qué me pones a hablar, hombre? No quiero hablar contigo. Che, mono. O sea, ¿qué le importa lo que digas? 0% de crítico. Bueno, tenía 73. Podía fallar, pero... Es que no tienes que fallar igualmente. Bueno. Está bien. Está bien, está bien. No te digo nada, no te digo nada. No, está bien, no te enojes. Cinco cosas... No, está bien, está perfecto. Ya no... Nada. Un cierre en la boca me pongo porque Ileana... Tú sabes que no te... Ya tú sabes, ya tú sabes, Ileana. Te lo digo así. Ya tú sabes. No te digo nada. Cinco cosas, ¿me ganas? Pues nada, no te puedo decir nada, ¿no? Es que me tapas la boca, no sabes cómo. ¿Quién lo puede matar de ese...? No sé. ¿Quién puede ser? Nivel 15 Ileana, o sea, me encanta. Muy bien, ¿eh? Ya están todos... Ya estás a punto de subir. Bueno, bastante bien me ha ido, ¿eh? Uf. ¡Ah, qué cabrón eres! ¡Ah, qué cabrón eres! ¿En serio? Ah, igual... Ten cuidado... Perde cuidado que no te va a ir muy bien con Oscar, ¿eh? Por más que... Ah, que no lo puedo atacar encima. No te va a ir con Oscar, ¿eh? Porque, ¿sabes? Tiene una defensa que... Que te vas a joder. Uf. No, pero no sé si gastaré esta contigo. Ojo que 11 de daño. Ojo, ¿eh? Ojo. 11 de daño no me gusta nada. A ver, con esta... Ah, y casi de dos golpes lo mato. Casi. Y este tendría que ser tres golpes. Bueno, dale con esto. Porque con la otra, pues... No sé si le voy a dar. Y, pues... No, ni siquiera de dos golpes lo mataba. Porque me... Le sobraba un puntito de vida todavía. HP, velocidad... Suerte y magia. Hubiera ganado... Oh, 11 de defensa. Oscar te supera por bastante, ¿eh? Oscar tiene... 17, creo, de defensa. Y este cabrón, a ver. 7 de daño. Ah, que ya lo puede matar... Eh... Rolf. 34 minutos, ya. Ya quiero terminar, ¿eh? Les digo, ya quiero terminar. No me hagan extender el video. ¿Te mato con él? Pues te mato con él. Ya. ¿Qué pedo? ¡Era tu momento de gloria, cabrón! ¡Era tu momento! ¿Sabes? Voy a fallar. ¿Por qué? No sé, porque se me ocurrió fallar. Era mi momento de gloria, pero no importa. Yo fallo. Mala, ¿eh? Qué mala idea, ¿eh? Fallas en tu momento de gloria. O sea, yo... Es que yo no entiendo nada. ¡No! Oye, tranquilo. Malito gato. Ya, no mamen. A ver, cuidado aquí abajo. Cuidado que ya no me está dando buen rollo eso ahí abajo, ¿eh? 87, o sea. Por fin. Por fin, por fin, por fin. Ya, quédate. Ya, muere. Momento, momento. Es que yo... A ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nada. No dije nada. No dije nada. No sé por qué cojones juego así, pero... Nada, es que yo siempre trato de... No sé, la verdad. No sé por qué juego así, hombre. Yo he tratado de ir por las buenas. Ahí se puede hablar o algo. No sé por qué. No sé por qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya que estamos? No, ya estoy abusando. Esto ya no me gusta. Ya estoy abusando del... Del... Si ya si no ganas nada aquí, pues no, no ganas nada, hombre. Es que estoy abusando, ¿no? No me ganó nada. Bueno, retrocedo. Igualmente había grabado ahí. No, me parece que ya no me va a ganar nada. Ya... Ya... A ver, a ver. La última, la última, la última. No lo hago más. No lo hago más. No lo hago más. Le hago la... La señal así. No lo hago más. A ver, hago dos movimientos. O yo qué sé. Y a ver ahora... Si cambia la cosa, ¿no? Sí, sí. Cállate. Si no cambia la cosa, pues ya. Estoy abusando del sed de usted. Y lo sé, pero... No sé, soy un cabrón. ¡No, hijo de tu madre, Rolf! ¡Gana algo! Bueno, ya. Vete al diablo. ¿Qué leches? Que ya se terminaba. No, entonces no. Yo pensé que tenía que meterme ahí en el trono para que se termine. Yo qué sé. Cuatro de daño. Siete de daño. Pero ataque doble, hijo de tu madre. Oye, 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 oye. Oh, te mato. ¿Con esta? 77. O sea, no falles. No falles ni el primero porque no quiero que te hiera. Ahí está, muy bien. Uf, joder. Uf, joder. Uy, no tienes pociones. Cuidado contigo. Ah, pero ese es lento, así que, pues... No te va a hacer ataque doble. Ok, yo pensé que me tenía que meter ahí en el trono, pero no. Ya se terminaba simplemente. Uf, hijo de tu... Toma. Me vienes a molestar, tú. Ya, por fin sube el nivel. Siempre llegamos a los 40 minutos. Porque sí, hasta ahora, hasta que... Matemos al de ahí arriba. Ok, ganó fuerza. Bien, por fin, cabrón. Creo que no ganó velocidad, pero... Qué pesado es el de ahí arriba. Ya ni sé si ir a matarlo. Por pesado no sé si voy a ir. Qué pesado, o sea... No. Te va a matar en la próxima. Así que deja que ataque él. Si ataco yo, en la próxima me mata. Así que no. Pues que ataque él. Sí, me iba a matar. Me iba a ser 18 y tenía 14. Y no iba a fallar. Yo sé que no iba a fallar. O sea, no puedo esperar a que falle porque no va a fallar. Así que simplemente lo golpeo. Y bueno. Ya te voy a matar, eh. Uf, córrete. Córrete. Y ya te mato. 99. Toma. Hay que ir con el de arriba. 15 de daño. Qué leche. O sea. Y tú no tenías pociones tampoco, me parece. Tampoco que ya habías subido. Sí, ya habías subido el nivel tú. No, no tienes pociones. Bueno, que es verdad que se destransforme ese. Mierda. Qué pérdida de tiempo. Ya ni sé si ir. En serio. Ya ni sé si ir. ¿Saben qué? No voy. Por uno, hombre. Por uno. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ya subió el nivel Oscar. Lo que quería. ¿Saben qué? No voy. Que se quede ahí. Hombre, que voy a andar perdiendo tiempo ahí. No, ya. Que se quede ahí. Es que no. Es que en serio. No, hombre. Encima ya tengo poca HP. Tengo que esperar que se destransforme. Porque cuidado que me puede matar. Si no. Ahora sí. Ahora sí. Bien. No vuelvo a retroceder. Aunque sea dos cosas, ¿no? Pero está bien. No, es que no iba a ir por ese. No, no, hombre. No. Déjalo ahí. Por uno. ¿Qué pasa? No pasa nada. Vamos por el siguiente nivel. Y bueno. Muchísimas gracias por ver, chicos. Hasta la próxima. Y bueno. Más o menos. Ahí duró la edición. Tampoco tanto. Pero ahí duró su tiempo. ¿Qué pedo con esto? Bueno. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho. Dale like. Compártelo. Te puedes suscribir a mi canal. Como siempre. Si es que quieres diversión. Todos los días. Te puedes suscribir. Así que bueno. Vamos a adelantar un poquito acá. ¿Qué decía el...? No alcancé a leer. Uy. Bueno. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.